Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Torre Noticias, directo desde el Zoológico de Morelia. Yo soy Paloma Torres. Yo soy Sergio Flores. ¡Comenzamos! Y esta mañana en una rueda de prensa nos presentaron algunos de los 270 nuevos inquilinos del Zoológico de Morelia que están distribuidos en 62 especies diferentes. Y bueno, a mis espaldas se encuentra el nuevo espécimen que adquirió el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia. Ella viene desde el Zoológico African Safari, ubicado en Puebla. Tiene un peso de 5 kilogramos y una edad de un año de 8 meses. Todavía le falta para llegar a Ciudad Madura y tener un futuro acoplamiento con el macho que ya se tenía antes en estas instalaciones. Y ahora estamos con dos pumas bebés de 4 meses, nacidos el 1 de octubre de 2002. Y si los pueden alcanzar a ver, están hasta allá atrás. Es una hembra y es un macho y por el momento están apartados de sus padres ya que su padre puede hacerles daño. Y estamos en el Acuario del Zoológico de Morelia en donde también existen nuevas especies como son los tiburones gata y los caballitos de mar. Existe un convenio con el Acuario de Mazatlán con fines meramente didácticos, fomentando así la capacitación y enseñanza de la comunidad. Gracias a esto se entregó 20 caballitos de mar juveniles y 4 adultos, los cuales fueron nacidos y criados en cautiverio. Y gracias a este mismo convenio también tenemos dos tiburones gata, los cuales fueron creados en el acuario. Y con esto concluimos la nota del día de hoy en el Zoológico de Morelia. Como ven está creciendo cada vez más y los invitamos a que pasen a ver todas las nuevas crías y todos los nuevos especímenes que existen en este zoológico. Y en otro tema, a días de presentar su informe legislativo, la bancada periodista dio a conocer que ya se ha cumplido más de la mitad de su agenda legislativa. De esos 34 temas específicos que planteamos al inicio de la legislatura, al día de hoy han sido atendidos 14 de estos temas. Muchos de ellos han concluido ya su trámite legislativo, es decir, han sido aprobados por el Pleno y han sido publicados incluso ya por el Poder Ejecutivo y son disposiciones jurídicas vigentes y algunos, los menos, se encuentran todavía en análisis en las comisiones dictaminadoras correspondientes. No debemos de perder de vista que aún no transcurre ni la tercera parte de lo que durará esta legislatura, que es de tres años, siete meses y medio. No ha transcurrido ni la tercera parte y se han atendido ya más del 41% de los temas específicos propuestos por el PRD. Eso quiere decir que hemos sido una fracción activa, que hemos sido una fracción propositiva, hemos tenido la capacidad de construir acuerdos con otros grupos parlamentarios y con diputados únicos. Y quiero citar también a mi compañero Armando Hurtado, el poder legislativo, el de Michoacán o el de cualquier otra entidad de la República o el de nuestra propia nación, no es una fábrica que se puede medir solo en función del número de leyes aprobadas. Creemos que fue un avance muy significativo y creemos que hemos dado una gran trayectoria y asumimos la responsabilidad como legisladores. Creemos que estamos sometidos al escrutinio de la gente que será quien reciba el próximo domingo este primer informe, pero muy satisfechos. Sin duda nos falta mucho trabajo por hacer y creo que dentro de los temas, bueno, que para nosotros es importante, tenemos que en este año abordar el tema de la responsabilidad de los servidores públicos en materia de dar mayor transparencia. Sin duda también otro de los temas que tendremos que dar mayor auge es el tema de la reforma política y de desarrollo económico y justicia social. Y la diputada Cristina Portillo señaló que buscará más recursos para la equidad de género. Trabajaremos para que las mujeres michoacanas tengan un reconocimiento político y legal respecto a las cuotas de representación de todas nosotras. También vamos a seguir trabajando en la reforma al código penal para tipificar el feminicidio que es parte de esta bancada y de la Comisión de Equidad de Género. Y bueno, a seguir trabajando, a ver si ahora en el 2013 el gobernador tiene la sensibilidad para mandar un presupuesto etiquetado con perspectiva de género. Y bueno, que las mujeres michoacanas sigamos teniendo esta posibilidad de tener un presupuesto para programas en aumento, no en reducción como fue ahora este año. Y próximamente, bueno, sacaremos adelante la iniciativa para deudores alimentarios, que es una iniciativa que ha estado algunos meses en debate y por las propias inercias de los hombres principalmente, principalmente, bueno, hemos estado tratando de que salga adelante como debe de ser para que las mujeres michoacanas tengamos también el derecho a tener una pensión alimenticia para nuestros niños y niñas, hijos e hijas en general. Y bueno, no olviden darse una vuelta aquí en el Zoológico de Morelia, que tiene 270 nuevos especímenes para que ustedes los disfruten. Tampoco olviden pasar a nuestro portal de YouTube, Al Torre Morelia, a Facebook como Al Torre Foto, pero es Michoacán, y Twitter como Arroba Al Torre Morelia. Nuestra página de internet www.altorre.com Yo soy Paloma Torres. Yo soy Sergio Flores. Hasta el lunes. Hasta el lunes.